¿Cuál es la lista de los compañeros que me hayan elegido para encabezar la lista a diputados por el nuevo espacio? El nuevo espacio, la 99.000, que es la lista de Michelini, la lista de Selmar, la lista de Felipe Michelini, a quien recordamos con mucho cariño, y que en realidad hubiera sido deseable que fuera él el que estaba acá en estos momentos hablando con ustedes, pero la ironía del destino hizo que un accidente doméstico nos quitara a Felipe, que tanto lo queremos y tanto lo estamos extrañando. Bueno, entonces, en honor también un poco a esa tradición de Selmar, de Felipe, de Rafael, y de grandes personas también del Departamento de San José, como el arquitecto Carlos Diana, por lo cual algunos, Raúl Martínez, el escribano Sena, que aquí me acompaña, Enrique Cripino, Siglo y Fernández, es decir, una cantidad de gente que ha siempre sido gente de propuestas, hasta ustedes los han conocido y saben que han hecho mucho por el departamento y por el país. Y bueno, como ven, tenemos un gran equipo de gente con propuestas. Yo voy a complementar un poquito la propuesta de Juan Carlos, yo creo que sí, que las pequeñas empresas hay que darle apoyo. Una de las formas es crear parques industriales, lo hemos planteado, y si llegamos al Parlamento va a ser uno de nuestros proyectos. Y lo otro es crear incubadoras de empresas, ¿verdad? Porque, de pronto, si todas las empresas de alguna forma tienen un respaldo para organizar la parte crediticia, la parte impositiva, etc., pueden entrar en otra proyección. Y yo voy a dar una propuesta también desde la educación, porque, digamos, mi perfil hace que, ustedes saben, yo soy profesor y mi perfil hace que voy a presentar una propuesta de parte de la educación. Yo tengo una preocupación, soy profesor de formación docente, y tengo una preocupación en el departamento de San José, pero que seguramente se replica en todo el país, y es la siguiente. Ustedes saben que en San José hay aproximadamente 480 estudiantes de formación docente en San José, en la ciudad de San José de Mayo, que se dividen en estudiantes de profesorado, estudiantes de primera infancia y estudiantes de educación común. De esos 480 estudiantes, casi 200 viven en el interior del país, en el interior del departamento, quiere decir, algunos viven en Libertad, tenemos aquí en Libertad una cantidad de estudiantes del IFD, tenemos en Ciudad de Plata, tenemos en Esilda, tenemos en Rodríguez, tenemos en Malabrigo, tenemos en todo el departamento. Y esos estudiantes tienen un costo para trasladarse, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay una inequidad. Los que viven en la ciudad de San José salen de su casa, se levantan, toman la leche y van al instituto, que es muy esforzado, por supuesto. Pero los que viven acá en Libertad, aparte de todo eso, tienen que pagarse el pasaje. Entonces, la propuesta mía, que voy a presentar, tiene que ver con que los estudiantes de formación docente tengan el pasaje gratis. Entonces, usted me dirá, sí, pero ¿de dónde van a sacar los recursos? ¿Cómo financiamos? Proponer muy fácil. Yo tuve la suerte de integrar la Concertación Nacional Programática en Educación en el año 84. Entonces, en el año 84, en la Concertación Nacional Programática, no sé si ustedes se acuerdan, pero antes del 84, los maestros viajaban haciendo dedos, los profesores igual. Y en el 84 yo planteé en la Concertación que los docentes tuvieran un boleto gratuito. Lo planteé yo en ese momento. Y me dijeron lo mismo, ¿y dónde vamos a sacar los recursos? Sin embargo, después cuando llegamos a la Junta Departamental, a través de un convenio con el Ministerio de Transporte, tocando unos subsidios, logramos traspasar rubros de esos subsidios al transporte. Es decir, cuando hay voluntad política, se puede. Y yo creo que ahora, si hay voluntad política, se va a poder lograr que todos los estudiantes de San José puedan tener, de formación docente, puedan tener un boleto gratuito. Y también que puedan tener un boleto gratuito aquellos estudiantes que van a realizar las prácticas a otros lugares. Ustedes saben que a veces no hay escuelas en la ciudad, y es necesario trasladarse a una escuela de Rodríguez, hacen práctica acá en Libertad, y eso lo tienen que costear los propios estudiantes. Entonces, bueno, yo creo que la población tiene que priorizar el tema de la educación, porque todo lo que sea educación es inversión, es proyección para el futuro, y garantizarle el boleto gratuito a los estudiantes del interior del departamento que estudian formación docente es una gran inversión. Nosotros venimos, nos presentamos ante la ciudadanía con propuestas, venimos con ideas, y queremos que estas ideas sean llevadas adelante. Los parlamentarios tienen una triple función, una función, o los diputados tienen una triple función, mejor dicho, una función que es legislativa, ahí, para hacer una referencia, Felipe Michelini presentó una ley sobre bienestar animal, que es otra de las cosas que nos preocupa, es decir, que también es uno de los principios nuestros, tratar de que los animales tengan una vida digna, de los derechos humanos, también presentó un proyecto sobre derechos humanos, una función de parlamentario, donde a través del parlamento se puede plantear las necesidades de cada zona, y allí vamos a estar planteando las necesidades de cada uno de los rincones del departamento, y otra función que es la de gestión, es decir, el diputado tiene un poder de posición que le permite gestionar una cantidad de cosas. Bueno, así como se logró en San José, gracias a la gestión brillante del diputado de León, instalar el Instituto Tecnológico, bueno, nosotros vamos a tratar de trabajar en esa misma dirección. Bueno, qué expectativas genera, ¿no?, esta candidatura, las posibilidades del Frente Amplio también en la elección nacional, a los números que dan las encuestas. Bueno, nosotros estamos convencidos que el Frente Amplio va a ganar las elecciones, el compañero Yaman Duorcio va a ser el próximo presidente de la República, vamos a tener al compañero Rafael Michelini en el Poder Legislativo, vamos a tener una bancada importantísima de parlamentarios, eso no da esperanza. Lo que nosotros queremos es recobrar la esperanza de la gente, que la gente tenga esperanza, y bueno, queremos tener la esperanza de que los niños van a poder terminar sus estudios adecuadamente y con una educación de calidad, para de esa forma poder potenciar al máximo sus posibilidades. Tenemos la esperanza de que los jubilados, como decía Mirta, puedan llegar a fin, como decía Juan Carlos, puedan llegar a fin de mes, entonces me parece perfecto que puedan tener una jubilación que no va a solucionar todo, pero una jubilación con un salario mínimo, al menos va a dar otras posibilidades, y como decía muy bien Juan Carlos, y decías tú, se va a reactivar el mercado, porque ese dinero, ese dinero que esos 4.000 pesos más que van a ganar los jubilados, no se lo van a gastar, no lo van a depositar en Baco Suizo, ni van a ir al Caribe, sino que lo van a gastar en los comercios de la ciudad, entonces eso va a reactivar la economía. Lo que pasó con el plan de emergencia, el plan de emergencia tuvo un costo, pero todo ese dinero, toda esa masa de dinero que se volcó hacia los más necesitados, volvió nuevamente a la necesidad, y los comercios se pudieron reactivar. Entonces bueno, nosotros creemos que la economía nuestra es muy pequeña, entonces cualquier aumento en el poder adquisitivo de la población, repercute inmediatamente en una mejor reactivación, en la mayor reactivación del comercio, y por ende del sistema productivo. Tenemos la esperanza entonces de poder tener un país con la justicia independiente, donde no haya corrupción, tenemos la esperanza de tener un país donde los jóvenes no tengan un alto número de desocupación, sino que todos los jóvenes puedan construir sus propios proyectos de vida, y decir, tengo la esperanza de quedarme en el Uruguay, porque el Uruguay me va a dar un futuro promisorio y un futuro próspero para mí y para mi familia. Tenemos la esperanza de que los niños sean recibidos como tienen que ser, como un gran bien, porque si no tenemos niños, si no apoyamos a los que tienen niños, este país no tiene futuro, ¿verdad? Entonces queremos un país donde, como dice, que los niños sean recibidos con alegría, queremos un país donde ser joven no sea sospechoso, queremos un país donde la vejez no sea una condena. En eso estamos trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!